amigos de youtube hoy vamos a instalar una barrita led para nombrar más en este carro poniéndole su respectivo relay y su respectivo fusible así que si están interesados en ver cómo se instala correctamente acompáñenme en este vídeo lo primero es montar o empotrar lo que es la barrita ya está aquí empotrada hoy vamos a tirar tierra al chasis o sea puede ir en alguno de estos pernos parte importante ponerle su respectivo porta fusible esto es importante por si por algún motivo hay un corto el fusible es el que lo va a soportar y ahí procedemos a poner el relay vaya el que viene del fusible o sea corriente pura va a ir al 30 vamos a conectar en el 30 en el 30 de el relays verdad o sea ahí va a entrar positivo en el 30 del relays esta instalación es bastante sencilla en el 87 vamos a conectar el positivo de la barrita led la barrita led lo vamos a pasar por acá para que pase escondido nos quedamos en el 87 que va a ir conectado al positivo de la barrita y ahí lo vamos a ir encintando de un solo para que no vaya a haber ningún problema aunque aquí no hay corriente porque el fusible nos lo hemos puesto necesitamos también el que va al relay el de el fusible vaya hoy nos quedan ah perdón el negativo de la barrita lo conecte acá a tierra mira aquí está conectado en tierra y es más ahí podemos conectar el 85 o 86 esta la estamos haciendo a groso modo para que ustedes puedan ver cómo va conectado ustedes lo pueden conectar de un solo al chasis o lo pueden conectar con más cable pero yo aquí se lo voy a conectar para hacerse los funcionar y también lo necesitamos ahí ya tenemos tierra de el relay y ese va a ir el 85 el 86 va a ir conectado al positivo al positivo de la luz alta que por eso tenemos ya desarmado el foquito ahorita tal vez se puede ver un poquito de relajo en cuanto a los cables pero media vez ya armemos ya queden escondidos los cables ya se va a ver más bueno el otro cable que quedan estábamos donde va el foco buscamos a ver cuál es positivo esto lo hacemos con un probador se pone en la parte en tierra y el otro se prueba el que encienda es positivo pero en este caso yo sé que este es positivo así que incluso ya lo trabajaron aquí aquí se va a conectar la otra parte el relay ya logre quitarle toda la cinta y aquí este es el positivo este es el negativo en el positivo cuando ustedes pongan la luz alta va a tirar un positivo aquí que le va a llegar al relay al 86 porque el 85 ya está en tierra el 30 va al fusible y el 87 va directo a la barra aquí le vamos a adaptar este cable porque es muy cortito el del el del relay y no queremos que vaya a quedar muy corto así que ahí pusimos el 86 este va a ser el que activa el relay y por ende va a encender lo que es la barra ya vamos a hacer la prueba a darle un poquito de cable vamos a tirar por abajo que esto cuesta un poquito así que ya continúo con la toma ya lo logré pasar hoy lo conecto al 86 aquí en el 86 lo encintamos para que no vaya a topar porque esté positivo no queremos un corto lo encintamos bien y apretamos el encintado y para que no ande bailando este montón de cables vamos a encintar también lo que es el relay y para que se vea un poco más ético hoy con una cinchita vamos a detener acá el el relay y acá vamos a poner el foco en su lugar y lo vamos a volver a conectar y vamos a hacer las pruebas vaya ya ubicamos los cables ubicamos el relá y aquí en este punto ya está conectado solo le vamos a poner el fusible y vamos a probar si ya quedó bueno la verdad de las cosas es de que ustedes pueden organizarlo de otra forma tal vez no quedó bien ético hoy porque lo hicimos a la carrera pero el sincronizado de los cables ustedes lo pueden armar a su antojo ahorita vamos a probar a ver si funciona poniendo la luz alta probemos efectivamente enciende miren y alumbra bastante bonito apagarlo encenderlo encenderlo bueno ahí quedó ya instalada funcionando con la luz alta cuando él encienda luz alta va a encender lo que es la barrita bueno amigos hemos llegado al final del vídeo como pudieron observar quedó alumbrando bastante fuerte lo que es la barrita yo la instale a grosso modo pero ustedes lo hagan bastante bien porque ahorita estamos deprisa espero el vídeo le sirva le funcione y no se olvide suscribirse nos vemos a la próxima se despide usted horse caballito y y y y y y y